El profesor Mauricio Muñoz hace parte del Departamento de Ciencias Naturales de la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico del municipio de Tuluá. Hoy, 22 de abril, se realizó la siembra de árboles para conmemorar el Día Mundial de la Tierra. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Tierra, por lo cual nosotros como institución y desde el Departamento de Ciencias Naturales, por medio de un proyecto ambiental que nosotros trabajamos que se llama Praes, vinculamos a varias instituciones como Centro Aguas, Veolia, Secretaría de Medio Ambiente y algunas otras instituciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente del municipio, de la alcaldía. Y estamos haciendo una sembratón donde vamos a sembrar más de 50 árboles, entre ellos veraneras, papayos, aromáticas, cítricos, para darle un poquito más de vida y de color a nuestra institución y oxígeno, que es lo que nos brindan los árboles día a día. El profesor manifestó la importancia de implementar estas iniciativas de cuidado ambiental con los niños y jóvenes estudiantes. El caso es vincular y enseñar a los estudiantes la armonía que tiene que tener el medio ambiente con el ser humano como tal, o el ser humano con el medio ambiente más bien, donde tenemos que aprender a cuidar y sembrar oxígeno, porque prácticamente cuando nosotros comenzamos a sembrar árboles estamos sembrando oxígeno. Enseñar a los niños de que el oxígeno es primordial para el día a día, para nuestro desarrollo como tal, y cuidar ante todo la naturaleza y vivir en paz con la naturaleza. El profesor agradeció a todos los participantes, rector de la institución, y enfatizó un mensaje dirigido a todos los estudiantes de la misma. Y a los docentes que estamos vinculados con esta labor tan bonita de estar sembrando árboles y ayudando al medio ambiente y a nuestro planeta como tal. Esperamos que el año que viene sea masivo también la participación como este año. El año pasado sembramos alrededor de 25, este año vamos con 50, esperamos que el año que viene sean 100.